Que pueda adorar a la palabra de Jesús. Hay un hombre que todo lo ha renunciado porque recibió un llamado de alguien muy especial. El programa de su vida ha cambiado y familiares y amigos le critican sin cesar. Él no quiere divulgar lo que ha sentido pero está comprometido y no se puede negar. El que el Cristo de la gloria le ha encargado que si le ama le cuide su tesoro más preciado. El rebaño que compró en el calvario en sus manos lo ha dejado para que cuide de él. Y es el ángel de la iglesia, ese hombre es el pastor que cuida de su rebaño con paciencia y con amor. No es un asalariado, no sabe que el duro se dé. Él está con su rebaño, su rebaño está con él. Es el ángel de la iglesia, es el ángel de la iglesia, es el ángel de la iglesia, ese hombre es el pastor que cuida de su rebaño con paciencia y con amor. No es un asalariado, no sabe que el duro se dé. Él está con su rebaño, su rebaño está con él. ¿Cuánto está con él en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Oh, vive Jesús! ¡Aleluya! Es verdad que no lo había programado ni jamás había pensado de que esto iba a suceder. El pastor de los pastores lo ha llamado y como si el goberniente simplemente dijo a él. Sin embargo, ya su alma está ligada a este rebaño que ama en espíritu y en verdad. Varias noches su cuerpo no va a la cama de rodillas como un niño y me clama por las almas. Y se esfuerza por devolver san y salgo al pastor de los pastores, el rebaño que le dio. Y es el ángel de la iglesia, ese hombre es el pastor, que cuida de su rebaño con paciencia y con amor. No es un asalariado, no sabe que todo se lee. Él está con su rebaño, su rebaño está con él. Y es el ángel de la iglesia, ese hombre es el pastor, que cuida de su rebaño con paciencia y con amor. No es un asalariado, no sabe que todo se lee. Él está con su rebaño, su rebaño está con él. Él está con su rebaño, su rebaño 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 está con su rebaño, de su rebaño con paciencia y con amor no es un asalariado no sabe que tú no cedé él está con su rebaño su rebaño está con él ese hombre es el pastor ese hombre es el pastor siente agradecido a su pastor dele gracias señores aleluya oh vive